En Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez será quien tome la candidatura a la Alcaldía de Monterrey tras la renuncia de Víctor Fuentes Solís la víspera por la Alianza Juntos Haremos Historia en Nuevo León, informó la coalición que encabeza Morena. En un comunicado, el grupo de partidos integrados por el Partido Verde, PT y Nueva Alianza expresó que eligieron a Felipe Cantú por ser honrado, probado, capaz y con experiencia que lleva años buscando lo mejor para la ciudad. No se enorgullece nombrar a nuestro candidato y futuro alcalde de Monterrey, el licenciado Felipe de Jesús Cantú se destacó en el comunicado.